Listo. Bueno, quería comentarles que don Erick y yo hemos estado trabajando en esta presentación durante algunos días. Queríamos buscar la mejor manera de presentarles a ustedes gran cantidad de información que esperamos que les sirva en sus proyectos. Bueno, veo que hay personas representantes de cámaras de turismo, guías de turismo, emprendedores, emprendedoras. Entonces, esperamos que esta información les pueda hacer de mucha utilidad. Por eso definimos el objetivo de esta actividad como el analizar algunas estrategias que se utilizan en la visitación en espacios, tanto de interés natural como cultural, que promueven ese uso eficiente y racional de los recursos naturales y turísticos en general. También la conservación de la biodiversidad, la revitalización de la cultura y la calidad de la experiencia del visitante. Entonces, van a ver que el título de la charla es un poquito más amplio de lo que originalmente se había planteado como una necesidad que era flujos de visitación. Entonces, sí, van a ver el tema, pero con más estrategias para su abordaje. Entonces, hemos planificado esta actividad en esta noche de la siguiente forma. Vamos a ver experiencias prácticas de diversas estrategias de manejo. Les voy a leer cuáles son las estrategias y luego vamos a empezar a desarrollar cada una de ellas. La primera es el rango de oportunidades para visitantes que se denomina robot, interpretación ambiental y cultural, la capacidad de carga, la generación de conocimientos en biodiversidad, los reglamentos de conducta en áreas protegidas y el papel del guía de turismo. Entonces, esos son los temas que vamos a estar analizando y voy a darle la palabra ahora a mi compañero Erick Vargas, quien va a desarrollar el primero. Y Erick, usted me dice cuándo pasamos. Muchas gracias, Priscila. Bueno, un gusto y un privilegio realmente poder estar aquí a la distancia interactuando con tantas personas valiosas de tantas comunidades rurales y turísticas del norte de Costa Rica. Muchísimas gracias por darnos este espacio en sus hogares y oficinas y sitios de trabajo y tener la oportunidad de conversar con ustedes y de compartir un poquitito del conocimiento que tenemos, que ojalá sea de utilidad para el trabajo cotidiano que ustedes realizan. Primero que todo, quisiera pedirles, por favor, no le hagan caso a Priscila y quítenme el don que ella me ensilló, porque eso me aumenta como 20 años de vida. Entonces, mejor sin el don. Erick, para todas y todos ustedes. Estoy pensando en aquellas personas que tal vez ya trabajan en alguna iniciativa de turismo o están formulando su idea de iniciativa o proyecto o emprendimiento o empresa turística. Pienso en aquellas personas que tal vez están trabajando en un contexto de naturaleza, en un bosque natural o tal vez en un área rural con un paisaje agropecuario o con actividades forestales. O tal vez con personas incluso que tienen algún restaurante en alguna zona rural o incluso un albergue, ¿verdad? Rodeado de jardines, rodeado de especies de la zona o especies de uso culinario, medicinal, etcétera. Y bueno, tratando como de pensar en la utilidad que esta herramienta puede tener para cualquiera de ustedes. Esto es una herramienta flexible, no quiero que la vean como una camisa de fuerza, ni como una receta de cocina, ¿verdad? Que si le faltó algún ingrediente ya no sirvió. En realidad preferiría que lo vean como una herramienta flexible, que ustedes la pueden acoger y adaptarla a sus propias necesidades. Entonces, partamos de eso, ¿verdad? Hablamos del rango de oportunidades. Quisiera enfatizar en eso el rango de oportunidades recreativas y turísticas para visitantes. Podemos sustituir visitantes por clientes. Podemos sustituir visitantes por turistas, como ustedes pues lo relacionen en los contextos donde ustedes trabajan. Y lo de áreas protegidas es lo mismo. La metodología nació para áreas protegidas, un parque nacional, una reserva biológica, pero perfectamente podemos aplicarla para el contexto donde usted vive o donde usted trabaja o donde usted desea trabajar. Adelante, Priscila. Entonces, imaginémonos que estamos planificando o tal vez revisando o actualizando un producto turístico, una experiencia turística. Tal vez en un entorno natural o tal vez en un entorno rural o incluso no sé que no hay pues grandes ciudades en la zona norte, pero esta metodología también se puede aplicar en un entorno urbano. Pensemos en un bosque tropical de esos fantásticos que tenemos en Costa Rica, incluso pensemos en un ecosistema costero como podría ser un manglar. Un contexto rural, verdad, el pueblo, la comunidad, este, una finca agrícola o pecuaria incluso, este, perfectamente califican para realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que queremos saber a través de este ejercicio, de este análisis? Bueno, nos interesa conocer cuál es la diversidad de experiencias en un mismo entorno que esperarían o que podrían desarrollar nuestros clientes. Vea que estoy hablando de experiencias y no necesariamente de actividades, verdad, experiencia es un concepto mucho más amplio que el concepto de actividad turística propiamente. Queremos identificar el rango de oportunidades, por eso esta metodología se llama rango de oportunidades que el entorno nos ofrece. Porque generalmente un entorno natural o productivo o cultural donde queremos desarrollar el turismo, pues nos puede ofrecer un rango de oportunidades para que personas que vienen con diferentes expectativas, con diferentes deseos, con deseos de desarrollar diferentes experiencias, pues puedan hacerlo. Entonces, la idea de este ejercicio, de este autoanálisis es que nos demos cuenta cuál es el rango de oportunidades apropiado para nuestro negocio, para nuestro entorno. Al mismo tiempo, también queremos tener, digamos, un nivel de protección adecuado para los valores y atractivos naturales y culturales de nuestra iniciativa de turismo. Adelante, Priscila. Aquí quisiera compartirles un pequeño diagrama, está separado como en cinco tipos de entornos, sin embargo, yo lo simplificaría como a cuatro más bien. Pensemos al lado izquierdo donde dice primitivo, en aquellos entornos que son más silvestres, más naturales. Disculpe, don Erick, ¿no se está proyectando la pantalla? No se está proyectando la pantalla. Yo sí la estoy viendo. Aquí sí se ve, ajá, sí se ve. Tal vez en el diseño. Yo la tengo al frente. Ok, el problema es mío. Tal vez le pueda dar un momentito y se está actualizando la imagen, puede ser. ¿Alguien más que tiene ese problemita o estamos? No, aquí se ve bien, se ve bien en la mía, aquí en la cruz. Aquí se ve bien también en la Virgen. En dos ríos también se ve bien. Muchas gracias por confirmar. Yo creo que podemos seguir. No, no veo tampoco. Bueno, para los que no están viendo, lo que estamos mostrando es una lámina. Imaginémonos, imaginémonos una gradiente de paisaje, imaginémonos al lado izquierdo de su pantalla, aunque no lo estén viendo. Tal vez aquellos que no lo pueden ver, imaginémonos que hay un bosque tropical, lejano, remoto, muy natural, donde las condiciones de la naturaleza siguen siendo muy pristinas, llamémoslo así, muy originales, digamos, una naturaleza que no ha sido alterada y que algunas personas, pues, desearían visitar ese sitio porque desean experimentar la naturaleza en sus condiciones más originales. Y posiblemente las facilidades que encontremos en un sitio con esas características serían muy básicas. Posiblemente no habrían senderos muy sofisticados, sino tal vez una trocha con condiciones en el sitio bastante rudimentarias. De repente tendríamos que llevar agua y llevar snacks, porque posiblemente no van a haber puestos donde uno pueda, pues, cargar agua potable o pasar a comprar unas golosinas o un sándwich o algo así. Tendríamos que prepararnos muy bien, llevar zapatos adecuados, ¿verdad? Imaginémonos más hacia la derecha, un bosque todavía tropical, pero tal vez más cerca del pueblo, de la comunidad, tal vez más intervenido, donde incluso podríamos encontrar interacción con algunas especies domesticadas, digamos que han quedado por ahí, de algún momento que hubo alguna siembra o alguna plantación, pero seguimos encontrando bosque. Tal vez las facilidades que tengamos sean más accesibles. Por ejemplo, senderos mejor delimitados, con mejor sustrato, donde se ve que ha habido un trabajo de intervención importante para asegurar condiciones de comodidad y de acceso. Ahí, ahí, perfecto. Eso podríamos hablar de un entorno un poco más natural, ¿verdad? Menos natural, un poquito más intervenido, pero siguen teniendo condiciones apropiadas. De repente, eso podría ser un entorno apropiado para personas que sí quieren tener esa comunión con la naturaleza, pero de repente no están tan dispuestos a adentrarse, digamos, demasiado en la naturaleza y anegarse a una serie de comunidades en función del disfrute natural, como podría tener alguien que se adentra, por ejemplo, en Corcovado, ¿verdad? Que uno sabe que tiene que ir muy bien preparado, ¿verdad? Para poder entrar a un entorno como ese. Pensemos en un entorno rural, ¿verdad? Nuestras propias comunidades, donde ya tenemos tal vez calles o caminos rurales, o incluso caminos en buenas condiciones o asfaltadas, pero allí, pues, está la oportunidad de poder interactuar con el entorno rural, los valores de la comunidad, la gente, los vecinos, las vecinas, poder entrar en contacto con una serie de atractivos y valores más rurales, como puede ser, por ejemplo, la escuela, la iglesia, la plaza de fútbol, donde la comunidad desarrolla o realiza sus actividades cotidianas y donde la gente que viene, pues, le interese sobre todo poder disfrutar de estos entornos, incluso degustar de la gastronomía local, qué es lo que la gente come, qué es lo que la gente siembra en sus jardines, de qué vive la gente, de qué trabaja, qué hacen en sus fines de semana, qué hacen en sus tiempos libres, qué hacen cuando quieren dedicar o tiempo voluntario al desarrollo de la comunidad. Y, finalmente, en el extremo derecho, que sería totalmente lo contrario a un corcovado, sería el entorno más urbano, que es lo que podríamos encontrar para no ir más allá, por ejemplo, en el Valle Central, en el contexto de nuestra capital de San José. Adelante, Priscila. Entonces, diferentes entornos o cada entorno, digamos, ya posiblemente con lo que he mencionado ya ustedes están pensando, ¿verdad? Ya se están imaginando en el entorno donde yo vivo y trabajo, tenemos estos elementos de la naturaleza o estos elementos de la ruralidad y posiblemente escuchándome ya han venido asociando este tema a la iniciativa o proyecto que ustedes tienen en mente o que tal vez ya están trabajando allí, ¿verdad? Ya están viendo elementos del entorno natural o el entorno rural de sus propias iniciativas. Entonces, cada uno de esos entornos, como ustedes habrán imaginado, pues es apto para una combinación de diferentes experiencias que son compatibles entre sí. ¿Por qué es importante ponerle atención a las experiencias que la gente desea tener? Porque a veces uno cree que la gente viene porque yo ofrezco un canopy, por decirles algo. Entonces, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en la actividad. Pero realmente, ¿a qué viene esa persona? Tal vez esa persona no viene simplemente por el canopy. Tal vez esa persona viene porque viene con su hijo y el canopy es una oportunidad para fortalecer el vínculo padre-hijo o madre-hija. Y entonces, la experiencia que la persona desea tener no es sencillamente el canopy. Es la oportunidad de interactuar con las personas de su grupo, con los miembros de su familia que vienen a esta actividad. O tal vez la persona es una persona que ha trabajado toda la semana muy duro y necesita romper con su trabajo y tener una experiencia extrema. Ojalá una experiencia de adrenalina. Entonces, la experiencia que esa persona desea tener, pues es una experiencia más física, más desafiante, más de poder romper con su cotidianidad y tener una experiencia de aventura extrema. O podría ser que la persona simplemente desea interactuar con la naturaleza. Que podría ser en un canopy, pero también podría ser en un sendero. Adelante, Priscila. Veamos a manera de ejemplo, y aquí me gustaría, pues que ustedes lo vayan aplicando desde sus propias experiencias o de sus propias visiones. Veamos este paisaje que tenemos al frente. Un paisaje que ubicaríamos como de naturaleza pristina o tal vez de natural intermedio, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, que la persona, pues, está preparada para una actividad posiblemente de muchas horas en el bosque, ¿verdad? Porque tiene su mochila, tiene sus zapatos de calidad, su sombrero para el sol, ¿verdad? Pensemos aquí, si este fuera el escenario para la experiencia que quiero ofrecerle a mis clientes, ¿qué motivaría a las personas a venir acá? ¿Cuáles son las oportunidades que vemos? Entonces, podría ser que la motivación sea, este, la aventura extrema en el bosque tropical. Podría ser oportunidades para poder entrar en comunión con la naturaleza en su manifestación más pristina o silvestre. ¿O ustedes creen, por ejemplo, que esta persona está pensando en que no quiere desligarse de sus necesidades urbanas, ¿verdad? Y está pensando en que quiere tener su acceso a internet, del teléfono celular, ¿verdad? Para poder estar chequeando el WhatsApp con sus amigos, ¿verdad? ¿Qué es lo que esta persona desea? ¿Con quién le gustaría a esta persona visitar este sitio natural, o silvestre? ¿Quiere venir con su pareja? ¿Quiere venir con sus amigos? ¿Quiere venir sola o solo? Esto es importante porque en la medida en que nosotros podamos entender a nuestros clientes y podamos entender qué es lo que la gente desea vivenciar, qué es lo que la gente desea experimentar, pues en esa medida podemos nosotros caracterizar mejor nuestro producto y servicio y asegurarnos de poder ofrecer ese rango de oportunidades o de experiencias al cliente. ¿Qué tan lejos estoy dispuesto a viajar? Digamos, posiblemente para poder visitar un sitio como este, y estoy seguro de que en la zona norte de Costa Rica deben haber muchísimos, pues de repente la gente va a tener que estar dispuesta a viajar muchísimo. Tal vez incluso cruzar mares y océanos durante muchísimas horas en un avión para poder llegar a Upala, para poder llegar a la Cruz, para poder llegar a San Carlos, ¿verdad? Imaginémonos que esas personas no vienen de San José a dos o tres o cuatro horas de distancia, de repente esas personas viajaron medio planeta para llegar a Costa Rica. Entonces, pues eso quiere decir que tienen altas expectativas y que quieren experiencias de muchísima calidad. ¿Cómo podemos nosotros contribuir a ayudarles a esos clientes, ¿verdad? Que están pagando por un servicio, por una experiencia, a poder cumplir sus sueños. Entonces, ese es el rol que nosotros tenemos que jugar a la hora de hacer este análisis. ¿Cómo podemos apoyar a nuestros clientes a lograr cumplir sus sueños? ¿Cuál es el nivel de dificultad de esta visita? ¿Posiblemente un nivel intermedio o un nivel alto? Tal vez este no sea un sitio apropiado para una persona de la tercera edad en condiciones de salud frágil o tal vez para una persona en silla de ruedas, pero de repente no es el contexto adecuado. ¿Con qué servicios esperaría contar? Bueno, posiblemente si vamos a mandar a esta persona al campo, pues habría que prepararle un buen refrigerio y asegurarnos de que cuenta con el agua suficiente, ¿verdad? Para poder salir al campo. No es un contexto donde vamos a tener una soda o un restaurante. Entonces, pues es parte de lo que tenemos que preguntarnos. Conocer de qué servicios no puede prescindir esa persona, ¿verdad? Tenemos que saber a qué está dispuesta o dispuesto a renunciar para poder tener esta experiencia y a qué no está dispuesta o dispuesto a renunciar, ¿verdad? Entonces, eso es parte de lo que tenemos que analizar e identificar. ¿Cómo le gustaría sentirse a esa persona? ¿Le gustaría sentirse? ¿Cuáles son sus aspiraciones emocionales? ¿Verdad? Sentirse en armonía con la naturaleza, en paz consigo mismo, en comunión con Dios, ¿verdad? Todos esos son elementos importantes porque lo que tenemos aquí no es una mera transacción comercial. Aunque estamos vendiendo un servicio y la persona nos está pagando por eso, estamos también teniendo un rol importante para ayudarle o apoyar a esta persona a realizar sus sueños. Adelante, Priscila. Bueno, aquí tenemos un contexto más rural. No es en cualquier parte de la zona norte donde tenemos café, ¿verdad? Pero, por supuesto, todavía en algunos lugares de la zona de San Carlos, de Sarapiquí, ¿verdad? Todavía tenemos la actividad del café. Pero si no tienen café en sus comunidades, imaginémonos cuál sería el paisaje rural que encontraría el turista o que nosotros mismos estaríamos ofreciendo, ¿verdad? Tal vez sustituimos el café por el palmito o lo sustituimos por la piña o tal vez por actividades ganaderas o pastoriles, ¿verdad? O actividades forestales, por ejemplo, en la Cruz de Guanacaste, ¿verdad? Donde las actividades forestales son importantes. Aquí, pues, es el mismo ejercicio, ¿verdad? Poder tener, poder no solamente imaginarnos o analizar lo que nosotros queremos ofrecer, sino también asegurarnos que lo que estamos ofreciendo es lo que la gente quiere experimentar, lo que la gente quiere vivenciar. Y aquí, bueno, son básicamente las mismas preguntas, pero aquí lo importante es cómo podemos reunir esa información. Y aquí lo importante es poder tener la oportunidad de reunir información de primera mano. ¿Qué significa eso? Bueno, es importante que cuando tengamos oportunidad de conversar con turistas o con visitantes a la zona norte, ya sean nacionales o internacionales, lo hagamos, ¿verdad? ¿Por qué usted viene aquí? ¿Qué lo motiva? ¿Qué es lo que anda buscando, verdad? ¿Con quién viene? ¿Con quién está viajando? ¿Está viajando en familia? ¿Está viajando con amigos? De repente son los mismos turistas que están comiendo en nuestro establecimiento o las personas a las que estamos viendo, ¿verdad? O sea, establezcamos ese diálogo o esa conversación para poder reunir información de ellos. ¿Qué es lo que están haciendo durante sus experiencias en Costa Rica? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué les ha hecho falta? ¿Se les ha hecho muy fácil? ¿Se les ha hecho muy difícil? ¿Con qué servicios se esperaría contar, verdad? ¿Están contentos con el nivel de limpieza que hay en Costa Rica o tienen expectativas más altas, se sienten incómodos? ¿De qué no pueden prescindir, verdad? Necesito internet, no importa que esté metido en la selva tropical, no importa que esté metido en el medio de una zona rural, verdad? Poder reunir esa información nos permite a nosotros tener un termómetro más apropiado para asegurarnos de que la experiencia que estamos diseñando realmente le ofrece un rango de oportunidades a lo que la gente espera. Entonces, es aprender a caminar en los zapatos de nuestros clientes. Es aprender a ver la experiencia no solamente desde nuestro lado como oferente, desde nuestros ojos, sino también desde la experiencia y de los ojos de nuestros clientes. Adelante, Priscila. Bueno, a manera ilustrativa, este es el otro extremo que posiblemente no va a ser el caso en la zona norte, pero también estas mismas inquietudes, estas mismas preguntas, este mismo ejercicio aplican también para un entorno urbano como podría ser el centro de San José. Y durante varias décadas, durante un par de décadas, tal vez San José ha sido visto como un sitio más de paso que como un destino turístico. Sin embargo, ya en los últimos años, pues la ciudad afortunadamente ha venido siendo revitalizada y su patrimonio cultural ha venido descubriéndose, valorizándose, incrementándose como parte de la oferta turística del país. Adelante, Priscila. Bueno, entonces, aquí parte del análisis ya para entrar en síntesis, ¿verdad? Poder entender el contexto de lo que estamos nosotros ofreciendo, poder entender las características del entorno, ya sea un paisaje natural o un entorno rural, o un entorno de prestación de servicios, el entorno social, ¿verdad? Es importante, estamos en un sitio donde frecuenta mucha gente o poca gente, hay oportunidades de interactuar o no lo hay, ¿verdad? Aquí esto, como les decía, aplica en todos los contextos. Esto aplica porque tengo una finca con un bosque natural donde puedo desarrollar un canopy, donde puedo ofrecer una caminata en el bosque tropical, puede ser un paisaje rural donde puedo ofrecer una cabalgata, donde puedo ofrecer una experiencia de turismo rural para visitar una finca productiva, para visitar una finca ganadera, donde puedo ofrecer esa experiencia en este contexto, o puede ser, como les decía al inicio, un hotel rural o un albergue donde la gente no viene simplemente a dormir, sino también hay oportunidad de pasear por los jardines, de poder entender cuáles son, digamos, las plantas que utilizamos para cocinar, para curarnos, para disfrutar de la belleza de sus flores, poder conocer cuáles son las aves con las que interactuamos en nuestra comunidad todos los días, ¿verdad? El entorno social, la gente viene, pero siente que hay demasiadas personas, entonces quieren un poco más de aislamiento, o tal vez están contentas con la interacción social, incluso les gustaría poder interactuar con más personas de la comunidad. Entonces, ahí tenemos espacio para poder integrar a otras personas de la comunidad, tal vez el equipo de fútbol, tal vez un grupo de bailes, tal vez un grupo religioso, ¿verdad? Etcétera. Adelante, Priscila. Tenemos acá una serie de afiches o posters que forman parte de, forman un apoyo de esta metodología. Yo no voy a entrar mucho en detalle, pero aquí ustedes pueden ver básicamente que va desde el paisaje más natural hasta el paisaje rural intermedio y paisajes un poco más concurridos. Yo voy a compartir con ustedes, no sé si se puede hacer a través del chat o tal vez a través de sus profesores, para que ustedes puedan tener este afiche y puedan sacarle el provecho correspondiente en su análisis. Pero básicamente, independientemente de las fotos que estamos viendo, lo que quiero es invitarlos a realizar ese ejercicio de ponernos en los zapatos de nuestros clientes, imaginarnos las experiencias desde el punto de vista de ellos, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades y cómo nosotros, como oferentes de esas experiencias turísticas, podemos realizar nuestro mayor esfuerzo para que nuestro albergue, nuestra soda, nuestro restaurante, nuestra finca rural, agroecoturística o nuestro bosque tropical, le ofrezca a estas personas las oportunidades verdaderas para poder realizar sus sueños, para poder tener las experiencias por las cuales ellos tal vez han viajado medio planeta. Entonces, esa es la motivación que quiero que ustedes se lleven, ¿verdad? No pensar únicamente lo que nosotros creemos que la gente necesita, sino realmente aprender a ver el turismo desde los ojos del turista, desde los ojos del cliente. Adelante, Priscila. Las siguientes láminas son básicamente el mismo ejercicio, digamos el mismo póster, pero creo que podemos ir concluyendo aquí mi presentación porque lo que viene se va a poner muy bueno con Priscila. Adelante. Priscila, te cedo el micrófono para que nos hable acerca del tema de interpretación natural y cultural. Si alguna persona tiene alguna pregunta con respecto al tema, la pueden ir colocando en el chat y al final de la presentación podemos conversar con un poco más de detalle. Muchas gracias. Gracias a vos, Eric. Bueno, como comentaba el compañero, yo les voy a comentar acerca de la interpretación ambiental y cultural. Esta es otra de las técnicas que se utilizan para gestionar la visitación de nuestros clientes. Y es bastante conocida ya acá en el país, entonces vamos a hablar un poquito sobre ella. ¿Por qué es importante y decidimos incorporarla en esta presentación? Bueno, porque tiene un amplio rango de uso. Nosotros podemos estar realizando interpretación ambiental en áreas naturales, sitios históricos. Bueno, como vemos ahí en la diapositiva, fincas productivas que tenemos entendido que existe mucho en las zonas donde ustedes proceden, perdón, viven, las experiencias en turismo, museos, centros de educación ambiental y otros. También es muy interesante porque la interpretación ambiental se puede desarrollar en ecosistemas terrestres o en lugares en tierra firme o en ecosistemas acuáticos o entre mareas, en fin, un amplio rango de lugares. Y además se puede utilizar en caminatas guiadas, en tours, que utilizan vehículos motorizados, en cabalgatas, en botes, etc. Entonces, pues es bastante versátil, como ustedes van a ver. Y a mí me gustaría referirme un poquito a los orígenes. Resulta que la interpretación ambiental surge en los Estados Unidos con la creación de los primeros parques nacionales, incluso Yosemite y Yellowstone. Y fue muy interesante porque precisamente fue a partir de la sistematización de información que empezaron a recopilar los biólogos y naturalistas y científicos que iban a estos parques empezaron a generar una serie de documentación e información paralela que podía ser comprendida de manera más fácil por otros públicos que no eran precisamente científicos o biólogos. Entonces, fue interesante. Pero también después ya de 1930 hubo ya programas formales de interpretación ambiental en Canadá e incluso en Suráfrica. se generaron los primeros mapas y proyectos de interpretación para visitantes de parques nacionales. Y ya en 1930 esa tendencia se trasladó a América Latina. Interesante que fue en las Islas Galápagos donde se utilizó la interpretación ambiental principalmente asociada a la planificación ambiental. Sabemos que es un ecosistema muy frágil, es ser insular y son islas oceánicas. Entonces, cobró mucha relevancia. Y en Chile posteriormente se desarrolló un congreso aquí grandísimo donde participaron gran cantidad de especialistas a nivel latinoamericano. No quiero dejar olvidada Costa Rica porque aquí también tuvo un auge muy grande en los años 1970. Resulta que en el Parque Nacional Volcán Poaz se desarrolló una interpretación de varias de sus áreas. y si algunos de ustedes han visitado este parque, han visto que hay una sala grande y un museo de exhibición. Entonces, es parte de ese legado de esa época donde se trabajó bastante con la interpretación ambiental. Ya posteriormente la interpretación tuvo lugar en otras áreas silvestres protegidas como el Parque Nacional Manuel Antonio y otros. Aquí, bueno, yo quería mostrarles exactamente cuál es o cómo se define la interpretación ambiental y cultural. Esta definición nos la da un autor que se llama Frieman Tilden, de 1957, y no por ser tan viejita, pero ha perdido vigencia. Esta es definida como una actividad educacional que aspira a revelar los significados y las relaciones por medio del uso de objetos originales, a través de experiencias de primera mano y por medios ilustrativos, en lugar de simplemente comunicar la información de los hechos. Yo quise plantear esta definición acá porque precisamente su autor es dramaturgo y filósofo, o fue dramaturgo y filósofo, no era un especialista en biología, biodiversidad o científico, pero tenía una comprensión muy, muy grande de lo que a la gente le interesa escuchar y cómo pone atención o presta atención las personas, las diferentes audiencias a la información que se le está brindando. Entonces, muy interesante, ¿verdad? También, cómo los seres humanos nos comunicamos mejor. Aquí yo les quería presentar también una fotografía del libro, ya me imagino que algunos de ustedes lo conocen, se llama Una guía práctica para gente con grandes ideas y presupuestos pequeños, interpretación ambiental. Es un libro del autor Sam Ham, que fue profesor del Departamento de Vida Silvestre y Turismo de la Facultad de Ciencias Forestales y Vida Silvestre de la Universidad de Ayahu. Quisimos rescatar en esta conversación, en este conversatorio, este libro porque se encuentra en traducción en español y ha sido ampliamente utilizado. Resulta que el doctor Sam Ham vino a Costa Rica en la década de 1990 y pues realizó una serie de talleres muy interesantes sobre interpretación ambiental y dejó formado un recurso humano pues maravilloso acá. Entonces, son personas que se han dedicado a estas tareas de interpretación, a la educación ambiental y eso nos ha favorecido mucho como país líder en conservación. Pero, ¿cuáles son esas características de la interpretación ambiental y cultural? Yo se las recopilo acá un poco y ya ustedes seguramente han escuchado sobre esto, pero vale la pena hacer un repasito. La interpretación ambiental y cultural es amena, es decir, estamos hablando de personas, visitantes como los que están en esta fotografía que vienen a pasar sus vacaciones acá en Costa Rica, en el país, andan buscando acercamiento con la naturaleza y con la cultura local. Entonces, las charlas o guías que se les dan a ellos a través de las áreas naturales, ya sean protegidas o privadas, pues deben ser entretenidas. Buenas noches. ¿Una otra de las características? Se le está entrecortando, Cris. Ajá, exacto. Bueno, voy a... Se escucha muy mal. ¿O no se escucha? Cualquier cosita. Una persona que tiene con renombre Galaxy J.E. señaló que quería comentar algo sobre lo que habló el profesor Eric. Si quiere, esperando que la compañera se conecte, le damos el espacio para que indique lo que deseaba señalar, aprovechando el espacio que la compañera tiene de problema técnico. Claro, aprovechemos mientras Priscila regresa para escuchar a la persona. Sí, es que no sé el nombre. Dice Galaxy J.E. y no lo hemos podido renombrar. Si tienen la posibilidad de abrir micrófono, vamos a ver. Y nos escuchan. De igual forma, ya se añade a Eric, los que quieran aprovechar, ¿verdad? Mientras tanto, sin paz, pueden ir a hacernos sus sugerencias. También hay una consulta de Guadalupe Redondo. Dice, ¿cómo aplicar todo esto con los artesanos y las personas que trabajan con alimentos y bebidas? ¿Qué consejo les daría? Tenemos esos dos comentarios. Muchas veces los negocios fracasan porque pensamos más en lo que nosotros queremos ofrecer o vender que lo que la gente realmente necesita. Recordemos que cuando hablamos de turismo estamos hablando no simplemente de una actividad de consumo, ¿verdad? sino de una vivencia, de una experiencia. Y tenemos que entender en el turismo y en la recreación qué es lo que la gente quiere experimentar, qué es lo que la gente quiere vivenciar. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando del campo de la alimentación, pues posiblemente vamos a tener personas personas que quieren conocer cuáles son los ingredientes locales de Costa Rica. Y aquí una fuente importante de información, como mencionaba yo, son los mismos turistas, en el caso de un restaurante, de una soda, los mismos comensales, ¿verdad? Poder identificar qué es lo que les llama la atención. De repente, algo que suele maravillar a la gente es la abundancia de frutas tropicales en este país. recordemos que en otros continentes las frutas o son estacionales solo en ciertas épocas del año por el clima o son importadas desde grandes distancias, ¿verdad? Nosotros es muy normal ver una piña, un banano, ¿verdad? Pero para una persona en Europa, sobre todo en invierno, pues no solamente es extraordinario, sino que es carísimo, ¿verdad? Entonces, pues tener esa curiosidad de poder identificar qué es lo que le llama a la gente la atención, generalmente los ingredientes y verlos en el plato, pues puede ser interesante, pero también la oportunidad de poder desplegarlos, por ejemplo, en el jardín o en un área anexa, digamos, a un restaurante, eso, pues le da la oportunidad también al turista de poder ver la planta, de poder verla en el campo y no simplemente en el plato, ¿verdad? Llámese un tubérculo como una fruta como el banano, por ejemplo, o llámense plantas aromáticas que utilizamos para cocinar o algunos vegetales, por ejemplo. Y en el caso de la artesanía, pues yo diría que es lo mismo, ¿verdad? Podría ser que a la gente le llame la atención los materiales de lo que están hechos, podría ser que le llame la atención quién hizo esta pieza de artesanía y, por ejemplo, saber que esa pieza de artesanía salió de las manos de una señora local o salió de las manos de una familia o de un artesano local, pues es un valor agregado porque ya no es una pieza anónima sino que es una pieza que se puede vincular a una persona, a un ser humano, ¿verdad? Y entonces cuando yo consumo esto pues me estoy conectando con esa familia, con esa persona y saber también para dónde van, digamos, esas artesanías que la gente está comprando, es un regalo para los amigos de la oficina, entonces tal vez es algo pequeñito, ¿verdad? De tamaño, fácil de llevar o es algo que quiero para mí personal, entonces tal vez es una pieza más sofisticada que puedo exhibir en la sala de mi casa o en la oficina, ¿verdad? Entonces allí pues aplica básicamente lo mismo, no es simplemente hacer aquello porque yo me imagino que la gente lo quiere o ofrecer este platillo porque yo me imagino que la gente es lo que la gente quiere comer, sino reunir información de los mismos turistas y clientes que están viniendo para yo poder entender efectivamente qué es lo que la gente realmente desea, ¿verdad? Entonces la gente viene porque quiere experimentar la gastronomía de Costa Rica, porque quiere experimentar la cultura de Costa Rica, porque quiere entrar e interactuar directamente con las y los artesanos nacionales, porque quiere tener un recuerdo para poder compartir con sus parientes en Europa y en las regiones, etcétera. Entonces yo diría que básicamente lo que hemos venido conversando para el tema de la artesanía y también para el tema culinario. Creo que tenemos a Priscila de vuelta. Sí, hay unos comentarios y los voy a leer un poquito. Dice, Nery Vargas, dice, hola, soy de la zona rural y estoy trabajando para poder hacer mi parcela integral. Ya tenemos varios productos como pollos en mi alpastoreo, queso, natilla y algunas cositas. Luego, don Walter Vargas dice, la yuca, el camote y otros cubércoles se les hace muy interesante. Floribet Zúñiga dice, tengo mi soda, compré un extractor de jugos, he pensado en instalarlo en un lugar donde el visitante pueda hacer su jugo al gusto. No sé si sería una buena idea. Luego, Walter vuelve a decir también, mantener al turismo sostenible no solo ambientalmente, sino también socialmente se hace interesante. Cindy Arguedas, involucrar al turismo en la presentación de los productos locales. Esos son como los comentarios que tenemos ahí reflejados y tenemos una mano levantada de don Fernando Enrique. No sé si ya la profe se conectó o le damos el espacio a don Fernando para que diga lo que tiene que decir. Deseña, pero si quieres le damos a don Fernando estoy yo haciendo las presentaciones, entonces para acomodarme en la diapositiva que le faltó a... Don Fernando, si puede abrir micrófono y decir lo que tenía que decir. Sí, bueno, muchas gracias. Don Eric, algo que está diciendo usted mucho y doña Priscila es que el turismo es una vivencia, el turismo es una experiencia y no una actividad de consumo, es definitivo, así es como tenemos que verlo. Yo creo que ahora casi todo en esta vida se está convirtiendo en eso. Yo le conversaba, conversábamos un día a unos compañeros de que incluso en un restaurante corriente ya la gente se reúne con el pretexto de un café o de almorzar, pero realmente el café o el almuerzo ese viene a ser como algo secundario porque realmente el objetivo es sentarse y conversar un rato, ponerse al corriente, etcétera. Hablando de turismo, esto que decía usted ahora de último es muy interesante, yo lo he vivido aquí con la gente que trabajamos, como por ejemplo ver un grupo de 40 turistas que llegan van a hacer su vivencia, su experiencia en el río y luego cuando llegan al almuerzo una de las cosas que les encanta es la yuca frita, la cazaba que llaman ellos. Pero se vuelve más interesante cuando al preguntar o querer saber de dónde sale la yuca porque muchos piensan que es una fruta que está en un árbol o algo así, se admiran y se sorprenden muchísimo y gratamente de saber que es una raíz y que hay que extraerla del suelo y que sale sucia y que hay que pelarla y entonces en ese negocio optamos por tener se le servía entre otras cosas arroz con pollo pero también picadillo picadillo si se le servía yuca y la yuca nunca quedaba eso siempre se iba todo pero también teníamos entonces un exhibidor donde las personas podían ver fotos de plantas de la planta propiamente de la yuca y yucas propiamente obviamente crudas para que las pudieran tocar para que los chayotes ahí se los llevaban de mesa en mesa paseándolos y sacándole fotos es una cuestión muy interesante esto de esa experiencia usted decía antes de que nada mejor que conversar con el visitante que el mismo que ese turista le puede dar a uno la la visión más clara de que es lo que busca o que es lo que necesita o que es lo que quiere o que anda buscando ahora don eric y doña pricil hay un problema porque no todas las personas son conversonas hay unas que sí más bien tienen que callarnos como en el caso mío que ya me voy a callar pero hay otros que no hablan y aquí mismo hay 58 y muchos no hablan escuchan y aprenden pero no hablan entonces qué hacemos cuando la persona no habla cómo cómo podemos canalizar esa información esa experiencia será prudente aplicar un cuestionario pregunta será ser un cuestionario frío llene de sí o no qué le gustó le gustó esto del uno al cinco le gustó lo otro del uno al seis o o algo más coloquial qué qué sugiere usted en estos casos muchas gracias fernando le voy a pedir que tenga un poco de compasión porque no he cenado y viera que es tormentoso escucharlos hablar de yuca frita este y me imagino que aquí habrá más de uno también este salivando por la yuca frita yo quisiera primero mencionar que el turismo si es importante verlo como un negocio porque no nos estamos metiendo en el turismo con fines de pérdida verdad estamos metiéndonos en el turismo con fines de ganancia queremos generar dinero porque posiblemente queremos darle mayor bienestar a nuestras familias entonces si es importante verlo como un negocio pero el éxito de este negocio radica en que las personas que están viniendo pues deben irse satisfechas con la experiencia que han tenido y me parece que usted ha dado algunos ejemplos sumamente interesantes verdad usted ha tenido la capacidad de observar qué es lo que a la gente le llama la atención y todo este ejemplo concreto que usted nos ha dado verdad de qué les llama la atención de la de la yuca verdad que se le imaginan como un fruto guindando en un árbol y se maravillan cuando se dan cuenta de que es un fruto de la tierra pues ya usted tuvo la oportunidad de observarlo y de darse cuenta si queremos aplicar un cuestionario yo diría hay que tener cuidado verdad porque la gente está en sus vacaciones está en su tiempo libre y posiblemente lo último que quiere es sentarse a llenar una encuesta verdad si lo hacemos tendría que ser con mucho cuidado posiblemente con cuatro o cinco preguntitas muy básicas verdad y ojalá de marcar con X y tenemos que tener ahí pues un procedimiento para luego sistematizar esas respuestas y poder sacar una lección lección que sea de útil para nuestro negocio yo diría que en general al turista si le gusta interactuar yo diría que en general aunque hayan personas calladas siempre hay gente que quiere compartir y aunque tal vez el idioma sea una barrera nosotros podemos ver de repente la reacción ante un plato verdad si se comieron todo y les gustó pues podemos eso es un indicio verdad de que la persona está teniendo una experiencia satisfactoria entonces me parece que esa es una manera de hacerlo otra manera de hacerlo es leer los comentarios que la gente deja por ejemplo en estas herramientas de turismo este como se llama tal vez me refresca la memoria porque ahorita no me acuerdo de ninguna pero muchos de estas evaluaciones las evaluaciones digamos de de percepción sobre el recorrido del tour o el transporte ese tipo de cosas no sé si es a eso correcto pero cómo se llaman estos sitios ah como este se me está yendo sí que son sitios en línea sitios en línea donde la gente dice fui a Arenal y me gustó muchísimo porque el sendero es muy fácil de caminar o dicen no me gustó tal sitio o tuve una mala experiencia en tal lugar porque no había agua potable entonces también entrar a esos sitios donde la gente reporta sus experiencias turísticas también puede ser una fuente buena de información otro es si estoy en un destino turístico perdón como el TripAdvisor TripAdvisor exactamente muchísimas gracias Edwin este hace rato estaba tratando de recordarlo como el TripAdvisor TripAdvisor tal vez alguien que me ayude a ponerlo en el chat escribirlo en el chat para que la gente este ya lo colocaron profe gracias muy gentil para que la gente lo pueda copiar y hacer búsquedas y puedan recabar información de esa manera otra manera es ser solidarios con nuestras vecinas y vecinos emprendedores empresarios turísticos podemos conversar entre nosotros y decir mira que le está gustando a tu cliente que le está gustando a tu turista y ahí también podemos entre nosotros este generar información que sea de utilidad para todo el destino o por ejemplo si yo soy el que estoy ofreciendo este la soda que conversar con el guía verdad y también el guía puede ser una fuente importante de información verdad entonces si este recabar información de primera mano o lo más cercana a la fuente es fundamental Fernando creo que usted lo está haciendo bien y nuevamente muchas gracias por los ejemplos que usted ha traído al salón hoy gracias me gustaría devolverle la palabra a Priscila para que ella retome donde quedamos y podamos continuar con la actividad podemos seguir conversando más adelante bueno muchas gracias Eric me escuchan bien ahora perfecto ah bueno excelente que dicha perfecto perfecto muchas gracias bueno estábamos sobre las características que tienen interpretación ambiental entonces otra ya habíamos hablado de que la interpretación es amena otra característica que es pertinente eso quiere decir que la información tiene y también tiene es personal el significado quiere decir que nosotros cuando escuchamos la información la podemos relacionar con algo que ya tenemos previamente almacenado en nuestro cerebro y el hecho de que sea persona quiere decir que nos interesa que lo que le estamos contando a la audiencia le interesa a la audiencia entonces un ejemplo de que sea la información pertinente puede ser cuando estamos explicando sobre un árbol lleno de bromelias en la siguiente diapositiva les tengo una fotografía más bonita bueno una fotografía que ejemplifica esta situación entonces podemos hacer una comparación entre el árbol lleno de bromelias con un edificio lleno de apartamentos con personas entonces ya sería muy difícil que alguien no aquí está empezando a caer un diluvio y se está como oyendo la luz con una grabación Marlon ¿a quién estás hablando? no, no, no puedes continuar pero ya está listo eso siga perdón ok se está grabando perfecto ahí veo la señal entonces el hecho de hacer este tipo de comparaciones nos puede ayudar mucho a dar una mejor idea a los turistas o a los clientes sobre lo que queremos dar a entender otra de las características es que la información es organizada es decir sigue un hilo conductor y nosotros no podemos llegar a hablar a un grupo de turistas de manera desorganizada sin saber cuál es la estación que sigue entonces en este sentido si estamos hablando de un sendero por ejemplo la información que nosotros estamos comentando debe tener relación con la estación anterior y la siguiente eso quiere decir que sea organizado también es importante que hablemos sobre temas como les digo sobre un número adecuado de temas es decir no escoger 20 temas diferentes para comentarles a los turistas porque definitivamente un sendero aunque sea cortito puede tener muchísima información entonces lo que es recomendable de acuerdo con las técnicas de la interpretación ambiental es no sobrepasar los 4 o 5 temas otra de las características precisamente es que la interpretación ambiental es temática eso quiere decir que vamos a seleccionar un tema sobre el cual conversar con nuestros clientes nuestros turistas por ejemplo volviendo al caso del sendero si hacemos un sendero podríamos visitarlo 10 veces y hablar sobre 10 temas diferentes la primera vez podemos realizar el recorrido y podemos enfocarnos en los polinizadores que visitan ese sendero en otro recorrido podemos hablar sobre los usos etnobotánicos de las plantas que hay en este sendero y así por el estilo es decir que un mismo lugar tiene tantísimo que ofrecer y como ligándolo un poco a lo que comentaba Eric Vargas en el tema anterior podemos ligarlo a los intereses que tienen nuestros turistas una vez que nosotros tenemos claro bueno qué es lo que motiva a nuestros clientes a visitar nuestro emprendimiento nuestro proyecto entonces podemos ajustarlo a las necesidades de ellos para que se vayan bien contentos y bien satisfechos con esa información que recibieron y con esa experiencia en general y finalmente estamos hablando que la interpretación ambiental y cultural trabaja con audiencias que no son cautivas por ejemplo cuando nosotros estábamos en la escuela en el colegio quienes han llevado clases en la universidad eso es un buen ejemplo de una audiencia cautiva ¿por qué? porque la motivación de las personas que se encuentran recibiendo las clases es pasar el curso pasar la asignatura obtener una buena calificación en un examen mientras que por el contrario estos turistas que vemos acá en la pantalla no están cercanamente interesados en una evaluación ellos están interesados en vivir su experiencia en pasar un rato ameno entonces sus intereses motivacionales son otros son de otro tipo por eso decimos y volvemos a cerrar el círculo en que la interpretación ambiental debe ser amena y pertinente y etcétera esos son una serie de elementos que nos van a dar una interpretación pues adecuada adelante Marina un segundito Cris claro en la siguiente diapositiva vamos a ver el mismo ejemplo de en realidad si quieres la pasar rápido perdón este digamos a la que sigue porque es el ejemplo de las bromelias sí podemos ir a la siguiente porque este ejemplito ya lo expliqué gracias sí ahí quería presentarles acá en esta diapositiva algunos de los medios que existen para compartir información la interpretación ambiental y cultural en las primeras dos fotografías arriba y abajo a la izquierda vemos charlas o sí charlas ambientales o culturales entonces en la primera vemos a un guía turismo que está hablando con otros guías de turismo compartiendo su experiencia acerca de un tema X entonces es una persona que utiliza es muy amena bueno yo lo lo conozco él es una persona que maneja muy bien los grupos entonces bueno ahí utiliza una serie de técnicas para que su charla sea impactante entonces es interesantísimo en la fotografía de abajo vemos también una persona que está dando una charla sobre el tema ambiental en tortuguero a un grupo de niñas y niños pero también la interpretación ambiental puede ser estática y no personal ¿a qué me refiero? podemos tener materiales impresos como en este caso los folletos o ayudas que nos pueden brindar o a través de las cuales podemos brindar información a nuestros clientes y en el último grupo de diapositivas más a la derecha vemos ejemplos de rotulación en un área silvestre protegida en este caso es el Parque Nacional Corcoado o sea la entrada del sector La Leona ahí bueno hace unos añitos pero ahí estoy con un grupo de estudiantes son universitarios de primeros años de una universidad en los Estados Unidos y que hacían su clase práctica en el trópico en esta zona y si la rotulación bueno es bastante característica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y finalmente la última diapositiva es un ejemplo de una exhibición es acerca de bueno el tema de la sostenibilidad en grupos indígenas que se dedican al norte de Perú pero muy bien lograda está esa interpretación cultural la siguiente mano porfa este es un pequeñito ejemplo no lo voy a leer porque este la verdad está muy chiquitito y no puedo verlo acá pero ah bueno no tal vez si se los pueda leer es un ejemplo de la interpretación realizada en el sendero natural las aracias que se encuentra ubicado en el parque nacional carara cuando esta interpretación se hizo por mi amigo eric vargas tenía otra categoría de manejo era reserva biológica pero bueno para que ustedes vean que también la interpretación este bueno tiene diferentes matices entonces en este caso las aracias este sendero recibe su nombre de una importante familia de plantas la aracia observe la planta sobre el árbol de la izquierda es la mano de tigre monstera SP sus hojas grandes atrapan la luz solar y sus largas raíces bajan hasta el suelo donde absorben los nutrientes para vivir otros ejemplos de esta familia son los géneros anturium y filodendron entonces vean que la información si bien está enfocada en aspectos biológicos de estas plantas también está como podríamos decirlo de una manera coloquial traducida en un lenguaje que fácilmente puede ser comprendido por personas que no son especialistas adelante Mario bueno tienes que darle un par de de toquecitos más eso para que se vea mejor ahí falta la imagen bueno aquí yo quería venderles la idea de por qué es importante o en qué nos puede ayudar utilizar la interpretación ambiental y cultural en nuestros proyectos o en los proyectos que ustedes tienen allá en la zona norte bueno primero porque es una herramienta muy muy eficaz para capturar la atención de los visitantes y también para educarles para presentarles datos de sumo interés otra característica es que los clientes pueden comprender y apreciar mejor esos fenómenos biológicos que tal vez son un poco complicados de entender o esos aspectos culturales de la zona en que estamos trabajando también esto en su conjunto maximiza la experiencia del visitante es decir van a tener una mejor calidad en su experiencia turística en su caminata van a aprender más van a salir sumamente contentos con esta información porque es relevante para ellos y finalmente contribuye a profesionalizar la labor del guía de turismo a qué me refiero con esto a que vamos a tener un guía de turismo que se prepara porque para realizar la interpretación ambiental y cultural hay que estudiar o sea hay que prepararse hay que estudiar hay que llevar nuestras láminas de bueno quienes son guías de turismo y están aquí presentes saben de esto si es el caso llevar binoculares o sea todo el equipo también hay que llevar libreta de apuntes bueno nuestras láminas con fotografías para aquella persona que no logró ver lo que estábamos tratando de enseñar en el campo lo vea fácilmente entonces requiere requiere una profesionalización del guía de turismo y podríamos pasar a la siguiente porfa yo creo que ahí ya estamos cambiando de tema entonces yo le daba la palabra a mi compañero Erick para que continuemos muchas gracias Priscila bueno estoy viendo el reloj y veo que el tiempo está corriendo muy rápido vamos a ver cómo le sacamos el mayor provecho a este ratico el tema de capacidad de carga es un tema muy útil y muy interesante sobre todo en entornos naturales verdad como podría ser por ejemplo un bosque natural o en el caso que vemos acá verdad una playa natural o pristina y cuando hablamos de capacidad de carga en lo que estamos pensando es bueno cuántas personas podemos acomodar sin que deterioremos el entorno natural que estas o cultural del cual estas personas están disfrutando la siguiente por favor la capacidad de carga turística es una herramienta de planificación que puede que nos da cierta información pero que puede complementarse también con otros instrumentos como ya lo mencioné es útil en entornos frágiles verdad como puede ser un bosque tropical lluvioso es muy importante mencionar que aunque nos da un dato útil no es un número mágico que resuelve todos los problemas de manejo de visitación verdad yo por ejemplo conversando con algunos guardaparques me han dicho es que no conozco la capacidad de carga de este sendero y mientras no lo conozcamos pues vamos a tener problemas de manejo verdad del turismo yo les digo bueno eso es solamente una parte del tema verdad conocer la capacidad de carga pero no hay que verlo como un número mágico que nos resuelve todo o sea necesitamos tomar decisiones con respecto a otros temas que vamos a ver más adelante y necesitamos recursos verdad por ejemplo si no tenemos dinero para invertir por ejemplo en un sendero si no tenemos recursos humanos para recibir turistas si no tenemos recursos humanos materiales para mejorar las condiciones de un sendero pues no importa cuál sea la capacidad de carga no tenemos capacidad de gestión adelante cuando hablamos de capacidad de carga estamos hablando del límite máximo de visitas que podemos tener en un sitio en un momento determinado o sea si pensemos en los empresas o emprendimientos que ustedes representan digamos que tengan un sendero en un bosque cuál es la capacidad de carga de ese sendero en ese bosque cuántas personas podemos tener en un día o en un momento determinado tal vez ustedes escuchando noticias de la pandemia se han venido familiarizando con la palabra aforo aforo se usa generalmente para un restaurante por ejemplo y se nos dice bueno este por el tema de la pandemia este restaurante tiene que funcionar con un 50% del aforo entonces el aforo si nuestro restaurante tiene 40 sillas pues el 50% del aforo son 20 sillas entonces llevemos ese mismo concepto al sendero entonces cuál es el aforo del sendero cuál es la capacidad que tiene el sendero para poder acomodar cómodamente a X número de visitantes en un momento dado adelante y generalmente esto se resuelve con fórmulas matemáticas que no vamos a ver hoy porque ya eso es una capacitación y de otro tipo pero sí me gustaría que hoy por lo menos nos llevemos en la mente el concepto de qué estamos hablando cuando hablamos de capacidad de carga y tenemos tres niveles en esta fórmula matemática que les estoy diciendo la primera es la capacidad de carga física que es un generalmente es un número mucho más grande y es pues toda la gente que podemos acomodar en un sendero en un momento dado después está la capacidad de carga real que es cuando aplicamos algunos factores de corrección nos dice bueno siempre en teoría usted puede acomodar toda esa gente en un sendero pero cuando usted toma en cuenta cuántos días al año llueve o cuántas horas durante la estación de lluvia llueve o cuántas horas de sol intenso hay durante el día etcétera pues realmente eso se reduce entonces es el círculo amarillo que ustedes ven ahí es un número más pequeño pero llegamos luego a la capacidad de carga efectiva y es si bueno usted puede acomodar a x número de personas en el en el sendero pero si no tiene guías si no tiene una boletería si no tiene servicios sanitarios ese número se reduce aún más veámoslo en la práctica la siguiente por favor la capacidad de carga física como les decía al inicio este está dada por el espacio disponible entonces imaginémonos el sendero las viuditas que tiene 900 metros de longitud y que puede ser recorrido en una hora la capacidad de carga física es la cantidad de gente que podemos acomodar allí entonces imaginémonos esa fila de personas que están ustedes viendo en abajo en el centro de la filmina pues nos dice que visitando el sendero de esa manera tendríamos 9900 visitas diarias pero nosotros sabemos de antemano que eso es irreal o sea no vamos a meter esa fila de gente en el sendero en un momento dado de hecho con 9900 visitas diarias no solamente llenaríamos el sendero prácticamente llenaríamos un pequeño estadio en Costa Rica entonces tenemos que mejorar el cálculo pues para poder llegar a un número que sea más manejable adelante entonces tenemos que aplicar una serie de factores de corrección o de reducción que pueden ser particulares a cada sitio entonces aplicando esos factores tal vez avancemos a la siguiente filmina para que quede mejor más claro de lo que estoy hablando factores de corrección es por ejemplo el factor social digamos que determinamos que vamos a manejar grupos de no más de 10 personas entonces ya no es la fila india que veíamos antes sino este grupo de no más de 10 personas porque determinamos que a la gente no le gusta andar en grupos grandes o porque si vamos a tener un guía en el sendero y hay más de 10 personas la última persona la número 11 la número 12 la número 15 ya no va a poder escuchar al guía porque el sendero es muy angosto entonces determinamos números de grupos de 10 o por ejemplo el tema de la precipitación bueno hay unas fórmulas que les decía que se aplican y que nos dicen por ejemplo que el sendero no se puede visitar todos los días de 8 a 5 porque durante X número de meses después de las 2 de la tarde está lloviendo entonces ahí nos reduce el tiempo real en el que el sendero se puede utilizar o tal vez hay otros factores como por ejemplo el tema del anegamiento que durante algunas épocas del año el sendero se anega y se llena de barro entonces aplicando estos factores volvamos a la lámina anterior nos damos cuenta de que aquel número de 9900 personas con el cual hubiéramos podido llenar un pequeño estadio se nos reduce a 1861 visitas diarias vean que estamos hablando de visitas diarias no estamos hablando de 1861 personas en un momento dado sino durante todo el día adelante la que sigue por favor y ahí llegamos a la capacidad de carga efectiva entonces tenemos que considerar otros factores bueno cuántos guías tenemos tenemos dos guías tenemos tres guías tenemos cinco guías y bueno esos cinco guías no necesariamente son cinco personas puede ser el mismo guía entrando cinco veces al sendero en diferentes momentos durante el día en grupos de diez personas podríamos decir bueno este hay un horario ofrecemos cuatro o cinco tours al día a las ocho a las diez a las doce no porque es muy caliente y la gente se canse y después ocho a las dos de la tarde por decir algo entonces ahí nos damos cuenta de que la capacidad de manejo nuestra es de un setenta por ciento o sea no tenemos los cinco guías tenemos tres turnos porque no nos alcanza para más porque es el mismo guía tres veces tenemos servicios sanitarios pero resulta que solamente hay dos uno para damas y otro para caballeros entonces no podemos recibir mucha gente no tenemos agua potable o tenemos que venderle las botellas al turista porque no hay agua potable en el sitio entonces digamos que la capacidad de manejo es un setenta por ciento eso nos reduce a mil tres cientas visitas diarias bueno aún eso este ya aplicando los factores de corrección pero esto obviamente es un ejemplo que depende del lugar podría ser que terminemos con doscientas o trescientas personas al día podrían ser cincuenta personas al día la capacidad que nosotros tenemos adelante por favor esto que les estoy dando es un ejercicio basado en fórmulas matemáticas mi intención no es el día de hoy ofrecerles una capacitación sobre el tema sin embargo este lo importante es que podamos identificar a través de una fórmula o en forma intuitiva cuál es nuestra capacidad de manejo y para ello tal vez lo más importante es la capacidad de carga efectiva y para eso aquí tengo unas preguntas que ustedes se pueden llevar y estas preguntas si las pueden responder ustedes si las pueden aplicar a sus negocios y si pueden darse cuenta de cómo estas respuestas van a determinar la cantidad de gente que ustedes pueden atender cuento con suficiente personal en recepción y guías imagínense una persona solita atendiendo un proyecto de turismo sin apoyo en recepción sin apoyo en el campo hay suficiente agua potable disponible el tema de agua potable es fundamental y déjenme decirles que una de las razones por las cuales Costa Rica hasta el día de hoy ha sido un destino turístico exitoso es porque en muchísimas comunidades de nuestro país tanto urbanas como rurales es posible tener acceso a agua potable hay suficientes servicios sanitarios o están lo suficientemente cerca del sendero o no hay ninguno eso también es un factor determinante tengo suficiente personal de mantenimiento para que los senderos estén limpios impresentables o soy yo el que el que vende los boletos el que hace de guía y el que machetea el sendero bueno eso reduce mi capacidad de gestión tengo un plan para atender emergencias que pasa si algún viejillo se me cae que pasa si algún viejillo me lo pica una me lo muerde una serpiente venenosa tengo un plan para poder atender esa emergencia conozco los números de teléfono del hospital de la clínica de la ambulancia tengo un carro donde montar a la persona llevarla eso es parte de la capacidad de gestión y eso es lo que me permite también saber cuántas personas puedo manejar en un momento dado adelante profe hay unas manitas levantadas Galaxy don Fernando Santín no sé si se les puede dar espacio o si adelante adelante tal vez muy concreto don Fernando para aprovechar el ratito que nos queda muchas gracias Galaxy primero será que puede abrir el micrófono y conversarla después tratamos de dar pero no logro hablar no sé bueno usted me dice si no habla adelante Fernando mientras Galaxy se va preparando bien don Erick es cierto esto capacidad de carga es todo un curso y es lo que hemos visto en estas charlas tan exitosas que viene dándonos la UNED de miércoles a miércoles definitivamente uno cree que aprendió que sabía algo que aprende un poco más pero se queda corto y hay que aprender muchas cosas yo creo que esto que usted dice que lo que están hablando ahorita de capacidad de carga para nosotros es fundamental porque manejamos destinos primitivos prístinos como dice usted totalmente vírgenes en algunos casos totalmente atractivos por sí solos para que vean gente a verlos pero también si no sabemos manejarnos podemos pasearnos en agua y leche para no decirlo de otra manera más fea no solo se trata del agua y de los servicios yo diría que no es solo tener cinco servicios por ejemplo que estén limpios porque a veces entran a algún lugar y parece que llegó toda la gente allí mal del estómago y no supieron dónde botar todo lo demás y ahí se quedó entonces el que llega de cuarto, quinto, sexto ya la ve fea para entrar y para salir de allí pero no solo entonces eso sino quizás lo más importante esto que dice usted de la capacidad de carga los planes de emergencia nosotros tenemos lugares donde están entrando compañeros a rutas lindísimas donde hay senderos donde hay aguas aguas termales en la montaña donde hay cataratas y hemos hablado mucho de esos temas con algunos la importancia cuando se meten en un lugar de esos en una zona de altura en un bosque lluvioso donde uno puede ser que aquí está haciendo sol pero allá en la altura está lloviendo y viene una cabeza de agua de camino que haya capacidad con radios y otros medios con planes de contingencia para no exponer a la gente por un lado no exponerla porque exponernos significa también quemar el destino ya nos vamos a ver muy feos delante del público general que quiera visitarnos pero también aquí hay un papel importante que yo quisiera que ahora o después se abordara o en otro momento y es que ese equilibrio del que se dice tanto hoy en día la palabra sostenibilidad es como a veces se usa para todo como como dando como queriendo reforzar algo que quiero decir sin entenderlo realmente pero recuerde que la palabra sostenibilidad se marca en tres variables el ambiente lo que es el medio ambiente lo que es la parte social de las comunidades y la parte económica y existe mucho peligro cuando hablamos de capacidades de carga de que quiera prevalecer de pronto la parte económica más ahora saliendo de pandemia pucha ya voy a meter un grupo más voy a meter estos viejos más voy a meter voy a aceptar esa buceta que me acaba de llamar que vienen para acá y a veces nos podemos fregar solos creo muchas gracias Fernando vea yo defiendo mucho la parte económica porque estamos hablando de negocios y estamos hablando de que el turismo es una apuesta de Costa Rica para generar empresas para generar empleo y para generar ingresos a las familias tiene toda la razón tiene toda la razón Fernando de que si nos metemos en el tema del turismo hay que manejarlo bien y ojalá de corazón les deseo que todos hagan mucha plata en turismo pero al mismo tiempo que cuiden la calidad de la experiencia y que cuiden la calidad de los atractivos naturales y culturales eso es fundamental y me gustaría agregar algo más hablé del tema de capacidad de carga muy enfocado en la experiencia que yo he tenido en áreas protegidas y en senderos naturales pero muy rápidamente imaginémonos este concepto aplicado a otro tipo de negocios y estoy pensando en las personas que me escuchan que me dicen me están hablando de bosque pero yo lo que tengo es un restaurante yo lo que tengo es una soda o yo lo que tengo es un hotel bueno si usted tiene un restaurante la capacidad de carga suya pues sería posiblemente la capacidad de la cocina y el número de sillas que usted tiene ¿verdad? entonces ¿cuántos turnos de comida puede usted preparar durante el día para el almuerzo y cuántos para la cena y no sobrevenderse ¿verdad? ahí es la capacidad de carga de la capacidad que yo tengo de atender a la gente sin sobrevenderme entonces yo creo que sin necesidad de hacer una fórmula mágica o darle a usted un número mágico si usted tiene una empresa de alimentación pues también piense en operar dentro de la capacidad que usted tiene para que la gente se vaya contenta y si le llegan dos y tres solicitudes digamos de turoperadores que quieren traer a la gente pues aprender a manejar esos negocios dentro del rango de capacidad que usted tiene para efectivamente poder atender esas personas no sé cómo estamos veo otras manos levantadas pero el tiempo se nos agota y yo quisiera devolverle el micrófono a Priscila les parece que continuemos avanzamos un poquito más y mejor para aprovechar el tiempo y los que tienen preguntillas por ahí que nos las retengan para el final sí también las pueden anotar en el chat entonces los compañeros nos están ayudando a recopilarlas bueno el siguiente tema que nosotros consideramos muy importante para la gestión de una adecuada visitación es la generación de conocimientos en biodiversidad bueno eso es podríamos ir al lado biológico propio de la ecología pero vieran que interesante porque si podemos ay perdón Maynor usted podría pasar la diapositiva por favor porque en efecto el papel de la generación de conocimiento nos puede ayudar a formular estrategias en la atención de turistas y no solamente darnos pistas o claves para formular estrategias de conservación podríamos pasar a la siguiente eso perfecto bueno uno de los principales puntos de partida de la generación de conocimiento sobre biodiversidad son precisamente los inventarios de biodiversidad tanto de vida silvestre como de bueno biodiversidad en general pero en qué consisten estos inventarios resulta que es una identificación de Maynor si gusta puede darle clic ahí para que vaya apareciendo la información sí consiste en la identificación taxonómica de las especies que están presentes en una determinada zona lugar y con qué nos referimos a esto bueno pueden ser especies de todo tipo digamos tanto de flora fauna o de otros grupos taxonómicos como no sé hongos que en realidad los hongos son bastante vistosos en ciertas épocas del año y son súper lindos para interpretar y para mostrar a los turistas porque probablemente la gran diversidad que hay aquí por tratarse del trópico no esté presente en las zonas de donde vengan es probable entonces les llama bastante la atención aves estamos hablando de plantas bueno en fin de un de una cantidad de organismos impresionante entonces con esta información verdad se levantan bases de datos verdad para identificar cuáles son esas especies cuáles son las interacciones interrelaciones que hay entre ellas y también incluso sus usos y potencialidades a la hora de establecer estrategias de conservación entonces ¿dónde se realizan los inventarios biológicos? bueno pues prácticamente en todo el orbe de verdad aquí estamos hablando que pueden ser terrestres pero también pueden ser acuáticos o marinos y son realizados por especialistas en este tema sí les damos el lugar a los especialistas porque ellos son quienes manejan pues la taxonomía y la sistemática de los diferentes grupos incluso dependiendo del tipo de inventario que se quiera realizar pues vamos a tener que ubicar a botánicos para que nos hagan un inventario de flor o un inventario botánico o vamos a tener que identificar o trabajar con ornitólogos en el caso de las aves o mastozólogos en el caso de mamíferos etcétera verdad o personas que puedan abarcar todos estos grupos verdad con la ayuda de ahora de muchas herramientas tecnológicas entonces toda esta información si cuesta pasamos a la siguiente por favor se manejan bases de datos y nos van a dar mucha mucha información como les mencionaba estos datos si requieren un nivel de procesamiento requieren un nivel de análisis y para poder obtener esa caracterización en forma de esta zona que estamos estudiando esta información se organiza y puede ser utilizada ahí ya les comentaba algunos de los usos en estudios ecológicos es decir en cuanto a las interacciones que existen entre organismos y los elementos abióticos de su medio o en la biogeografía en el manejo de ecosistemas o incluso en la misma sistemática adelante esta información tal vez nos puede parecer que es un poco estéril pero es super importante de hecho es como la primera capa de información o una de las primeras capas de información que se debería tener a la hora de gestionar o manejar diferentes áreas protegidas por ejemplo nuestros parques nacionales tenemos la gran dicha que cuentan con estos estudios la gran mayoría cuenta con planes de manejo para esas áreas silvestres protegidas dependiendo de la categoría de manejo entonces esta información estos listados de información son una pista muy muy grande a la hora de establecer las diferentes estrategias de manejo y de conservación de las especies en esas áreas protegidas entonces bueno en turismo ¿cuál es la utilidad que tienen o cuál es la vinculación que nosotros hemos identificado? bueno pues es información que está disponible para las personas que están emprendiendo proyectos por ejemplo cerca de un área silvestre protegida un parque nacional entonces los por ejemplo aquí hay guías de turismo los guías de turismo pueden llegar a acceder a estos listados o esta información ¿verdad? y poder realizar una mejor interpretación o una interpretación tal vez más más estratégica para esas zonas que se están visitando y aquí nosotros les pusimos de ejemplo una serie de literatura que fue bueno que es muy popular no digo que fue sino que lo que fue lo que está tal vez en el pasado la editorial de biodiversidad que tenía el Instituto Nacional de Biodiversidad Bio donde se produjo una gran cantidad de material si bien esto es un ejemplo no es el único porque igualmente hay publicaciones sobre biodiversidad del país por muchas instituciones por ejemplo las universidades públicas etcétera ¿verdad? en este otro ejemplo que nosotros les pusimos podemos observar una publicación que se desarrolló o que se hizo en la revista de biología tropical esto fue en el 2013 en un número especial que salió sobre yolillales humedades olvidadas se llamaba así ¿verdad? y fue una compilación de muchos artículos científicos que habían sobre ese tema entonces en este caso coincidió con un trabajo que estábamos realizando Erick y bueno otros personales y yo otros compañeros colegas para el levantamiento de información y la actualización del plan de manejo del Parque Nacional Tortuguero entonces uno de los productos colaterales de esa actualización del plan de manejo fue esta lista anotada de especies del Parque Nacional Tortuguero y tal vez uno puede decir bueno pero es que son listados que aburrido ¿verdad? solo tienen nombres científicos pero es muy interesante porque esa información si uno la sabe tal vez como utilizar entonces podríamos identificar plantas de diferentes en los diferentes senderos del Parque Nacional y en los diferentes sectores o plantas que se encuentran solamente entre mareas o plantas que tienen una característica especial nos puede ayudar también a trabajar el tema de uso de usos botánicos de las plantas en esta zona del país entonces vean que siempre es muy interesante a la hora que nosotros nos encontramos con este tipo de publicaciones leerlas y revisarlas con un ojo ahí técnico y estratégico en función de los emprendimientos que se tengan adelante perdón ahí detengámonos en los reglamentos de conducta este es uno de los temitos le voy a ceder la palabra al compañero Eric muchas gracias Priscila a mí me gustaría devolverme a la lámina anterior para complementar lo que Priscila nos ha explicado muchísimas gracias ya ustedes se habrán dado cuenta de que Priscila y yo tenemos un sesgo hacia la naturaleza y la biodiversidad ambos fuimos compañeros de trabajo en el envío durante siete años hace en la década antepasada hace rato ya y por eso nuestro sesgo hacia la parte natural sin embargo yo quisiera complementar esto indicándole a aquellas personas cuyas empresas empresas de turismo tienen una base más bien cultural este tal vez de cultura rural o agropecuaria tal vez más enfocada por ejemplo en artesanía que alguien ya lo mencionó en el tema gastronómico que alguien ya lo mencionó culturas indígenas que sabemos que existen en la zona norte de nuestro país pues también hay otras fuentes de información a las cuales pueden recurrir por ejemplo el museo nacional tiene sus publicaciones el mismo hizo ICT como parte de sus planes de turismo para las regiones de Costa Rica hace recopilaciones del patrimonio cultural de cada región el ministerio de cultura periódicamente también tiene sus publicaciones del patrimonio cultural de Costa Rica entonces todo esto que Priscila nos ha indicado para la parte natural también implica para la parte cultural y es buscar fuentes de información que nos den respaldo digamos de personas conocedoras de especialistas que han estudiado y sistematizado esta información y que nosotros podemos utilizar en nuestros negocios obviamente la información de plantas de flora y fauna la puede utilizar un guía en el campo pero perfectamente en un negocio de restaurante o de soda podemos sacar provecho de la información de plantas comestibles de Costa Rica que existe incluso el mismo envío tiene una publicación de plantas comestibles de Costa Rica o tal vez libros de recetas de cocina de Costa Rica publicados por el ICT que tiene algunas publicaciones al respecto podrían ser también de utilidad para nuestros negocios entonces no queremos que las personas que están en ese tipo de negocios crean que no les estamos hablando también a ustedes ¿verdad? también todo esto de lo importante aquí es entender que tenemos que tener curiosidad por este buscar este fuentes de información por estudiarlas y por aplicarlas a nuestros negocios definitivamente cualquier negocio turístico en Costa Rica llámese de naturaleza de cultura rural servicios gastronómicos etcétera puede perfectamente respaldarse en fuentes de información ¿verdad? que nos ayuden a tener un asidero más sólido de información y de valor agregado a la experiencia que queremos ofrecer Priscila yo tengo un 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 trato que hacer con vos veo que el tiempo se está acabando y el último tema de guía de turismo es fundamental vos lo dominás entonces yo propondría que nos brinquemos el tema de reglamentación que son solo dos filminas y pasemos directamente al tema de guías de turismo que Priscila es la maestra en ese tema entonces les voy a pedir que nos brinquemos esas filminas y le demos la palabra a Priscila para que ella siga adelante sigamos 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 le acepto su invitación este entonces continuemos con el papel del guía solamente para abonar un poquito a lo que comentaba el compañero si la parte cultural también es muy importante de hecho junto con por ejemplo una de las profesoras de la cátedra de turismo que está creo que aquí presente Jorleni nosotras trabajamos en un en un proyecto este de análisis a nivel de cantón en la zona de Escazú y también nos dimos cuenta que existe gran cantidad de publicaciones desarrolladas en materia cultural desde la carreta los bolleros etcétera entonces me una a esa recomendación de Eric Vargas de informarnos de buscar literatura atinente a nuestros proyectos porque de verdad que va a beneficiar y va a contribuir y ser un valor agregado bueno entonces otra de las estrategias que nosotros hemos identificado que pueden ser un valor agregado y bueno aportar mucho a la gestión de la visitación es el tema de los guías de turismo sabemos que bueno aquí tenemos cámaras de turismo muy probablemente tenemos presencia de guías de turismo entonces bueno pues cumplen un papel muy importante ¿por qué? porque es probablemente bueno le llaman por algo el embajador o la embajadora verdad del país es probablemente la persona con quien nuestros turistas nuestros visitantes se encuentran desde el inicio de su visita también quería como aspecto anecdótico quería comentarles que en 1978 se desarrolló el primer curso para guías de turismo esto bueno la fuente de información es otro profesor de acá de la UNED que maneja muy bien ese tema y además es presidente de una asociación de guías de turismo entonces me pareció interesante y a partir de esa capacitación empezó a cobrar todavía más relevancia el papel de los guías de turismo adelante por favor bueno para hacer una pequeña recapitulación porque estoy segura que aquí las personas manejan esa información ¿qué es un guía de turismo o cómo podríamos definirle? bueno existen muchos tipos de guías de turismo pero acá la función principal que queremos destacar es el hecho de mostrar a los clientes a los visitantes el patrimonio natural y el patrimonio cultural y social ¿verdad? acompañarles porque tengan un adecuado bienestar velar por su seguridad incluso hasta hacer ¿cómo se llama esto? bueno mediar entre los proveedores de servicios y los mismos clientes cuando se suscita alguna situación particular y el trabajo del guía de turismo acá en el país bueno y estoy segura que en todos los otros países ¿verdad? es remunerado ¿verdad? y además está normado por un reglamento de guías de turismo que fue elaborado por el MEIC y también por el ICT es un reglamento pues bastante completo y nos comenta sobre la diversidad de funciones que tienen las personas que se dedican al guiado de turismo entonces por ejemplo incluso los guías de turismo pueden llegar a combinar funciones que son operativas con funciones legales ¿cuándo me refiero a esto? hay algunos guías de turismo que se dedican a bueno los tour leaders o líderes de excursiones entonces esas personas pues tienen que estar con un grupo durante varias semanas incluso o varios días entonces pues tienen que llevar todo un registro ¿verdad? de todas esas actividades que se realizan con los turistas y velar porque se desarrollen de la mejor forma y ahí en la en la fotografía vemos un guía de turismo de la zona de Monteverde específicamente de la reserva Bosque Nuboso Santa Elena mostrando ¿verdad? pues información biológica ¿verdad? a ese grupo de de clientes y sí quería reconocer que que la fotografía nos la aportó una empresa que se llama J Teatruz también en Monteverde la siguiente porfa bueno aquí quería comentarles creo que tenés que darle un click más para que salga el título estamos hablando del perfil de la del guía de turismo pues resulta que hay varios elementos que son clave para que una persona que se dedica al guía de turistas pues tenga éxito en sus labores el primero es el ámbito conocitivo o de conocimiento a eso con este tema o esta denominación nos referimos a todos esos elementos que debe conocer el guía de turismo sobre las zonas que se están visitando bueno si bien es cierto que Costa Rica es un país que atrae a sus turistas principalmente por el área natural verdad por la conservación por el tema de sostenibilidad no debemos olvidar que también existe un elemento cultural y social muy importante que también los turistas vienen a ver entonces los guías de turismo y vamos adelantito lo vamos a ver tienen de tener un conocimiento general sobre una diversidad de aspectos bastante grandes así que uno puede estar expuesto como guía de turismo que le pregunten de cualquier cosa porque bueno los clientes tienen mucha curiosidad otro tema es bueno muy importante es el psicológico y aquí nos referimos a que son personas que tienen que estar emocionalmente estables porque van a desempeñarse en una serie de ámbitos muy diferentes y también con clientes con clientes que van a ser desde los muy bien portados estoy segura que aquí hay numerosas historias de personas que se dedican al turismo de clientes buena gente que respetan los lineamientos de las zonas que se visitan como por el contrario de personas que les gusta ir un poquito más allá de lo que está legalmente permitido entonces son personas los guías de turismo que tienen que tener ese sentido ético al igual que lo debe desarrollar cualquier actividad turística que esté en el país también el tema socio-afectivo es habilidades comunicativas para ser asertivo a la hora de comunicarse con los clientes también capacidades en liderazgo el guía de turismo es una persona que va a estar a cargo de un grupo de clientes puede ser pequeño grande pero todos requieren una cierta guía porque están entrando en territorios que tal vez desconocen nunca han estado visitando esos lugares entonces el papel del líder de un guía es fundamental principalmente cuando se tiene bueno no vemos el tema del reglamento para áreas protegidas pero cuando nosotros visitamos áreas y bestias protegidas ya sean parques nacionales o otro tipo de categoría hay una serie de lineamientos que debemos de respetar porque es en beneficio de los ecosistemas y también por nuestra propia seguridad entonces ahí el papel del líder de un guía destaca debe destacar también muy vinculado a eso está la resolución de conflictos porque en ocasiones pueden generarse pues situaciones entre los guías de turismo los probadores de servicios que estamos o los encargados de tours entonces bueno ahí hay que hacer un manejo ágil hay que hacer un manejo hábil de todas estas interacciones que se están dando para resolverlas de la mejor forma y que ojalá pues todos salgan contentos todos salgamos ganando la siguiente porfa bueno y el tema de capacitación de los guías de turismo resulta que por reglamento de guías bueno ustedes tal vez ya manejan esta información estas personas para poder trabajar de manera legal en el país deben ser certificadas por el instituto costarricense de turismo para obtener la certificación que tiene una duración de dos años y creo que en momentos de pandemia se extendió un poco más por las dificultades para obtener esta credencial se requiere de algunos requisitos entre ellos ser costarricense o naturalizado llevar cursos de seguridad estar al día con cursos de reanimación cardiopulmonar los auxilios un idioma al menos en el caso de los guías generales y muy importante el proceso de formación resulta que deben de llevar un curso o una capacitación que es bastante extensa pues sabemos que los conocimientos que deben tener los guías de turismo son amplios entonces yo les voy a hablar de un curso en particular que fue una experiencia que se desarrolló como entre el 2004 o el año 2004 o 2010 entre dos instituciones una de ellas la Asociación de Profesionales en Turismo ACOPROT y el Instituto Costarricense perdón el Instituto Nacional de Biodiversidad del BIO aunque hay otros cursos que son igualmente válidos y reconocidos por el ICT entonces en este curso pues se caracterizó por tener cuatro módulos ahí ustedes los están viendo en la diapositiva uno de ellos era Fundamentos de Turismo con los aspectos fundamentales para el guiado y para el turismo ¿verdad? ahí teníamos profesionales que eran de esa área específicamente y aportados por la Asociación de Profesionales en Turismo y se veían temas como la ética del guía técnicas de guiado precisamente ¿verdad? el tema que acabamos de ver otro de los temas muy importantes es la seguridad turística pues sabemos que es uno de los requisitos ¿verdad? fundamentales o claves a la hora de realizar una experiencia turística ningún turista quiera llegar a un lugar por más lindo y más hermoso que sea para tener un accidente entonces hay una serie de cursos a su vez que conformaban este módulo para fortalecer esa área de reanimación cardioprolular atención de emergencias incluida gira de campo porque no es lo mismo tener una emergencia digamos en un bosque por ejemplo por otra parte el tercer módulo se caracterizó o se denominó biodiversidad este era uno de los digamos trapitos de domingar ¿verdad? de esta capacitación ¿por qué? porque los como ya dijimos Costa Rica es un país que vende o que promueve la biodiversidad y es uno de los principales atractivos a la zona entonces este módulo tenía muchísimo énfasis en toda la historia natural de los principales grupos taxonómicos del país como mamíferos aves plantas insectos y otros grupos y también no solamente bueno cómo reconocerlos en el campo sino también cómo hacer una adecuada interpretación de algunos aspectos relacionados con su historia natural es decir tampoco es un curso como digamos que podía dedicar demasiado tiempo observar cada uno de estos grupos porque ya de por sí son grupos muy grandes de organismos y para dedicarlos pues dedicarse a su estudio de manera apropiada pues uno tendría que ser dedicar años ¿verdad? pero sí daba las herramientas generales y más importantes para poder empezar su estudio finalmente el cuarto módulo enfatizaba en cultura ah bueno el módulo anterior de biodiversidad fue impartido por los profesionales y compañeras y compañeros del Instituto Nacional de Biodiversidad y el módulo de cultura fue impartido por especialistas del Museo Nacional aquí como estoy en el teléfono no me sale el chat completo pero veo que una persona se refirió a los expertos de seguridad turística ahorita retomamos esa información y finalmente para cerrar este curso se realizaba una práctica supervisada esta práctica supervisada los estudiantes la hacían en diversas empresas vinculadas con la atención de turistas como guías por supuesto entonces desde las instituciones organizadoras se gestionaban estas prácticas supervisadas que además fueron muy importantes para el desempeño de estas personas porque algunas de ellas si bien lo que querían era tener el curso para poder gestionar su credencial y trabajar de manera legal que es un requisito otras personas estaban iniciando en el área del turismo en el área de guiado entonces pues sí la práctica fue muy bien acogida tanto por las empresas como por las personas y algunos de ellos incluso se quedaron trabajando en esos en esos sitios donde hicieron las prácticas podemos pasar a la siguiente por favor y este bueno con esta diapositiva cierro el tema de capacitación para guías de turismo sí comentarles que bueno igual no solo existen más bien existen diferentes categorías de guías de turismo está el guía naturalista general está el guía general hay guías locales y cada uno tiene requisitos diferentes porque se especializan en diferentes bueno tienen diferentes especialidades entonces mi llamado aquí es instarles a las personas a que continúen con su capacitación sus procesos de formación nunca se termina de aprender por dicha entonces siempre hay nuevos retos y bueno pues siempre es muy positivo estar recibiendo información e incluso bueno porque no si más adelante pueden participar en alguna investigación pero siempre continuamos con esos procesos de actualización permanente que se vuelvan parte de nuestro ADN y siempre estamos con esa curiosidad de querer formarnos en diferentes áreas del guiado turismo y para los guías pues esto es fundamental entonces bueno yo acá voy a cerrar este tema y tal vez creo que lo que sigue son las conclusiones las cuales podríamos ver antes de darle la palabra algunas personas que quieran manifestar alguna pregunta o comentar Eric vos querés leerla yo diría yo sugeriría Priscila porque realmente nosotros estamos aquí en función de las personas que se conectaron y que nos acompañan entonces yo le preguntaría a los profesores no sé si todavía contamos con tiempo porque ya estamos sobre las dos horas pero yo preferiría más bien más que seguir hablando nosotros en función de lo que habíamos preparado más bien si hay preguntas que pudiéramos abordar en estos minutitos yo preferiría más bien que escuchemos a los participantes que puedan tener alguna inquietud y resolverla en el tiempo que nos quede yo comparto la misma opinión que no sé tú Priscila sí claro entonces dejo de compartir en este momento correcto sí perfecto muchas gracias perfecto entonces estaríamos entrando en la en la parte de preguntas veo don Fernando como primera persona que tiene la mano levantada le cedemos la palabra Fernando pues primero que nada porque ahorita ya le cedemos la palabra